... Si saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente qué es el capitalismo, ¿qué nos iban a contestar? Seguramente que tendríamos gente que diría que el capitalismo son los ricos. Seguramente que habría otra gente que diría que el capitalismo es el sistema. Pero si le preguntáramos a la gente qué es el neoliberalismo, alguna gente nos diría el neoque. Porque es una palabreja todavía que yo creo que no está en el argot popular de la inmensa mayoría de la gente. Y yo creo que todo lo que está pasando, lo primero que necesita es probablemente una explicación. Y la pregunta igual sería, ¿qué nos pasa, compañeros y compañeras, qué está pasando en nuestro país? Y para dar la explicación de todo lo que han dicho los compañeros y compañeras anteriores, y poder entender probablemente el porqué de las cosas, había que remontarnos un poquito y decir que aquí lo que se está encargando es el Estado. Han decidido que los Estados tenían que estar de rodillas ante los poderes financieros y los mercados. Han decidido que el Estado, que es una herramienta importante de lo público, al servicio de todos, pero especialmente de la clase trabajadora, cuando el Estado interviene en la economía, pues que le molestaba y le molesta la capital. Cuando se cayó el muro y se cayó el bloque del llamado socialismo real, el capitalismo puro y duro de Occidente, donde se habían conseguido conquistas importantes de la clase trabajadora y del movimiento obrero, y se había construido el llamado Estado de Bienestar, y siempre que nos hablaban del Estado de Bienestar, cuando aquí teníamos la dictadura, pensábamos en Noruega, pensábamos en las suecas, cuando venían las suecas a España, en fin, en estos países, donde la gente vivía mejor, la clase trabajadora vivía mejor, y esas fueron las conquistas que hizo todo el movimiento obrero y la clase trabajadora. Pero cuando se cayó aquel contrapoder, que nos gustó más o menos, estaba ahí, y había un contrapoder ante el sistema capitalista de producción, cuando aquello se vino abajo, pues el capitalismo cogió una hoja de ruta y dijo, vamos a por todas. Y a partir de ahí empezó a debilitar el Estado social, y empezó a debilitar las conquistas que habían conseguido los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia. Y lo hicieron con tres elementos importantes. En España también. El primero era vender las empresas públicas del Estado, en algunas de las cuales ahora se colocan los dos expresidentes del gobierno. En Endesa, la de Berlusconi, que es de Berlusconi, lo sabéis. En Gas Natural, Felipe González. Les pagamos 80.000 euros de sueldo vitalicio al año, pero además se meten, no a trabajar, yo diría que se meten a aprovechar el tráfico de influencias y las influencias que van a ejercer sobre países, en definitiva, en esas empresas. El martes se ha discutido en el Parlamento una iniciativa de Izquierdo Vida. Y hemos dicho que dejen el sueldo vitalicio o que dejen el trabajo en esas empresas. Parece natural. Le hemos dicho al PP y al PSOE que se pronuncien, y se han pronunciado. El PP y el PSOE y Convergencia y Unión, que siempre la león natural, han votado en contra y han decidido que Felipe González y Zarnar sigan recibiendo el suelo vitalicio y que sigan trabajando, asesorando a estas empresas que privatizaron ellos. No sabemos ya si Rodríguez Zapatero tiene preparado el puesto de las empresas que está privatizando, como por ejemplo la Lotería Nacional o AENA, el 49%, para cuando no sea presidente del gobierno, que tenga un huequito, además de mantener el sueldo vitalicio que mantienen los presidentes del gobierno, de 80.000 euros cada año. La segunda medida que adoptaron, por tanto, fue vender las empresas públicas del Estado y vendían las empresas rentables. El segundo elemento era privatizar los servicios públicos. Había que privatizarlos de todos y de todas. Tenía que venir una empresa a gestionar lo que era incapaz de gestionar el Estado. Alcalde privatizando servicios públicos. Yo decía en alguna ocasión que los alcaldes que privatizan los servicios públicos, que el pueblo les ha puesto en sus manos para que los gestionen, es que son unos inútiles. Lo que había que hacer sería privatizar a los alcaldes. Sería una buena medida. Si son incapaces de gestionar lo público, lo de todos y lo de todas. Y la tercera medida fue rebajar los impuestos más alarmáticos, a los que más tenía. Y de esta manera se fue debilitando el Estado. El Estado se fue adelgazando. Y cada vez se fue teniendo más poder, el poder del sistema capitalista. Cada vez fue más fuerte la hoja de punta del sistema neoliberal. Del neoliberalismo aplicado y aprobado en Europa, tanto por los partidos conservadores como por los partidos llamados, ahora ya decimos llamados, socialdemócratas, porque no lo son. Y a partir de ahí, a partir de esa situación, con esa debilidad del Estado, nos encontramos con el dato de que nuestro presidente del gobierno, el día 12 de mayo, se subió en el parlamento al estrado y nos dijo a los españoles y a las españolas que tenían que dar el tijeretazo, que tenían que hacer el ajuste duro, que teníamos que susufrir, en definitiva, porque lo ordenaban los mercados, los poderosos, el poder financiero. Fijaros qué cosa más curiosa. A la democracia, al poder del pueblo, a la soberanía popular que tenemos recogida en el artículo 2 de la Constitución Española, nos decían unos señores que no les ha votado el pueblo, que no les ha elegido nadie, que conozcamos, más poderosos que la democracia, qué es lo que tenía que hacer la democracia. Y la pregunta hoy es, pero no hicimos o se inventó la democracia para que fuéramos los ciudadanos y ciudadanas libres, a través de nuestras instituciones, los que reguláramos la vida, los que controláramos los mercados, el poder financiero, el capitalismo, los capitalistas, los ricos, nuestra forma de vida, no hicimos para eso la democracia. No es un cambalache esto que tenemos en este momento. ¿De qué democracias estamos hablando? Bueno, pues ahí hemos llegado. Y en ese punto exactamente estamos. El capitalismo con su hoja de ruta del neoliberalismo, menos intervención pública del Estado en la vida económica, dejar que los mercados lo resuelvan todo y luego no lo resuelven, organizan los fiascos que organizan, y cada vez los Estados y los gobiernos se inhiben más en intervenir y en controlar y en regular. Y en esa estamos. Y todo lo que nos está pasando, todo lo que está lloviendo, es como consecuencia del debilitamiento de la democracia y del mayor poder que tiene cada vez más el poder económico en el mundo, en Europa y en nuestro país. Y dicho eso, como antecedentes, pues en España tenemos el bipartidismo. Si lo viéramos en dos fotografías, ¿qué veríamos en España? Veríamos una fotografía que representa hoy el gobierno del Partido Socialista, que es una fotografía que dice crisis y paro. ¿No? Y veríamos otra fotografía que representa esencialmente el Partido Popular, que diría gulte, corrupción. ¿No son esas las dos fotografías fijas de este país? Si lo viéramos desde arriba. Más pobres y más ricos que cuando empezó la crisis. Más paro. Más inseguridad en el trabajo. 13.435 expedientes de regulación de empleo en el año 2010. 230.517 trabajadores a la calle. Un porcentaje altísimo de gente mayor, de 50 años. Los últimos que he estado con gente de Alba Cetri. Un grupo de 50 personas que trabajan en empresas, trabajaban en una empresa de recauchotados. El empresario ha descapitalizado a la empresa y los ha hecho a la calle con un expediente de regulación de empleo. 20 días, no 45. El otro día el ministro nuevo de trabajo salía diciendo que va muy bien la reforma laboral porque le están pagando a los trabajadores en los despidos ya son más los que se despiden con 20 días con 8 subvencionados por el gobierno y no de cual 25 que era el despido improcedente que había encontrado. Fijaros que... Gracias por ver el video.